Huesca un herreruam caballo y zarago fa un león Después del toro y la estrella que escudo los de Aragón Huesca un herreruam caballo y zarago fa un león Después del toro y la estrella que escudo los de Aragón Huesca un herreruam caballo y zarago fa un león Después del toro y la estrella que escudo los de Aragón Huesca un herreruam caballo y zarago fa un león Huesca un herreruam caballo y zarago fa un león Después del toro y la estrella que escudo los de Aragón Huesca un herreruam caballo y zarago fa un león Después del toro y la estrella que escudo los de Aragón Huesca un herreruam caballo y zarago fa un león Después del toro y la estrella que escudo los de Aragón Huesca un herreruam caballo y zarago fa un león Huesca un herreruam caballo y zarago fa un león Después del toro y la estrella que escudo los de Aragón Huesca un herreruam caballo y zarago fa un león